Hola, muy buenas a todos, soy GatufaHD y hoy os voy a enseñar cómo poner etiquetas, cuadraditos y efectos con el programa Cantaxia Studio para vuestros vídeos de YouTube. Para ello, obviamente, abrimos el programa Cantaxia Studio 8. Yo tengo versión de prueba, pero bueno, lo podéis bajar igualmente. Es lo mismo. Entonces, una vez aquí, aquí pues pondríamos lo que es un vídeo, una foto, lo que queramos, ¿no? Lo de siempre. No hace falta que ponga nada para enseñaroslo, porque le voy a pinchar aquí, en Callouts. Y como podéis ver, ya ha aparecido una señalización. Y vamos a trabajar a partir de aquí. Como veis, la podéis cambiar el tamaño. Podéis rotarla con esto. Con esto podéis variar lo que es la flecha un poco. Aquí vamos a cambiar el color. El color, el tamaño de la letra y el estilo de la letra. Vamos a poner un estilo Gatuf, por ejemplo. A ver cómo queda. Ahora vamos a ver lo que es un poco. Aquí lo podéis poner negrita, subraya, o bueno, lo de siempre. Aquí podemos poner el color del verde, como queremos que sea. ¿Veis? Lo voy a poner amarillo, para que se note más. Muy bien. Y aquí lo vamos a cambiar lo que es el color interior, ¿vale? El interior. Que se aprecia bien. Pues eso. Aquí vamos a cambiar lo que es el estilo. Bueno. Tenemos estos. Y esto es para darle la vuelta. Fijaos en la barra esta, blanca del superior. Para cambiar. Bueno. Ahora. ¿Veis? Lo revés y para otro lado, como queráis. Muy bien. Vamos a ver los que hay, los otros estilos que tenéis. Bueno. Esto ya. Aquí es lo mismo. Es lo mismo, pero eso son animaciones, por ejemplo. Ahora veréis. ¿Qué queremos? Lo que queremos ahora es señalizar algo, algo que nos importa a nosotros en un vídeo, ¿no? Como destacado. Pues podemos variar el tamaño, como antes. Entonces, en principio, se vería así. Un cuadrado, ¿no? Nada más no se mueve. Un poco soso. ¿Cómo hacemos para que se mueva? Muy sencillo. Fijaos estas dos. Primero esto que ponerá un time. Esto es la velocidad. Fijaos que ahora digamos que está al máximo. Está tan rápido que aparece el cuadrado directamente. Pero, ¿qué pasa si lo tiramos un poco hacia la derecha? Ahora veréis. Ahora se puede apreciar ya como el cuadrado se hace. ¿Qué pasa si lo tiramos un poquito más hacia la derecha? Pues todavía irá más lento. Cuanto más a la derecha, más lento. Así que si lo ponemos a la izquierda, nos sale directamente sin hacer ningún tipo de efecto. Muy bien. Eso, como ya sabemos esto, pasamos a la barrita siguiente que esto lo que sería es el desvanecimiento, ¿no? Vamos a ver cómo termina, si lo ponemos hacia la derecha. ¿No veis que aquí se puede apreciar cómo se alarga? Muy bien. Fijaos. Esto es la primera barra. Esta de aquí. Y a partir de ahora, es la segunda, que se va desvaneciendo. ¿Lo veis? Pues simplemente esto es la velocidad del desvanecimiento. Bueno, una vez ligado esto, pues... Pasamos ya a enseñaros las últimas que quedan. Bueno, eso está bastante bien ahora. Por ejemplo, os voy a poner... A ver si tengo algún vídeo por ahí. Una foto, no importa. Vamos a borrarlo. Vamos a poner una nueva. Ahora, pues... Para trabajar con lo que es la siguiente, pues no podemos escoger otra, sino nos va a cambiar. Lo que vamos a hacer es pinchar de nuevo en la barra de tiempo. Y de esa manera, pues, nos va a aparecer otra aquí. Fijaos. Ya está. Pues bueno, poco más ya. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido, ya sabéis, suscribiros, dejar un comentario y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Day 4. Weis, hoy... Recogen, vamos a salud... Hoy...